Dada la circunstancia y la importancia de este proyecto, es que los hemos convocado para que ustedes, como lo hacen siempre, transmitan a toda la comunidad nuestra preocupación y nuestro deseo de colaboración para sumarse y lograr que las autoridades de la provincia autoricen la utilización del residual del ITU-RASPE para cuando sea trasladado al nuevo hospital, de modo de crear en este residual un centro oncológico. Ustedes bien saben que la misión de la Fundación es de ayuda al enfermo oncológico, sin recursos, aquel que no tiene prepaga o obra social y, bueno, también llegan hasta nosotros gente con obra social o prepaga porque la característica del tratamiento oncológico es muy especial, no puede interrumpirse, debe tener continuidad y deben respetarse los ciclos que el profesional indica. Más de una vez la gente, aún con obra social, tiene problemas con su prepaga o su obra social que demoran en enviar la medicación, lo cual implicaría la interrupción de un tratamiento que no debe ser así. Por eso también estamos abiertos a su demanda. Bueno, desde el año 2006, la Fundación tuvo la iniciativa, el proyecto de la generación de un centro oncológico en el Sanco local, en el hospital Pedro Suchón de nuestra comunidad. Abarcaría nueve comunas y un municipio abarca actualmente la atención que ahí se brinda, lo hemos mantenido, lo hemos mantenido, este proyecto, esta iniciativa, desde el año 2006 hasta el día de hoy. Pero con la entrevista con distintas autoridades de salud de la provincia, no hemos obtenido una respuesta afirmativa. Lo veían realmente, lo analizaban el proyecto, hemos charlado con el doctor Capielo en su momento, con el ministro González en su momento, hemos visitado a la doctora Huberti también, Huboldi en este momento, que es la actual ministra de salud de la provincia, pero no es el criterio en salud de las autoridades provinciales. Entonces, hace poco tiempo hemos recibido la convocatoria de profesionales del servicio de oncología del hospital Iturraspe a sumarnos al proyecto de creación de un centro oncológico en el hospital Iturraspe residual. O sea, una vez que se traslade al nuevo hospital Iturraspe, que eso más o menos va a demandar un tiempo que se supone de un año, el residual sea destinado a la generación de un centro oncológico, allí en la avenida Pellegrini, al 3551 de la ciudad de Santa Fe. ¿Cuál sería la misión de este centro? La atención integral del paciente oncológico. Este modelo, un centro oncológico, un modelo especial en el abordaje de los tumores, porque así se haría ahí, agilizaría el diagnóstico, haría posible también las terapias personales, o sea, personalizadas, y permitiría el seguimiento de la evolución de la enfermedad. Y la misión, la remisión por parte del equipo sanitario y médico, desde este modo, de una perspectiva multidisciplinaria. O sea, todos serían concomitantes para una mejor atención, una mayor atención del enfermo oncológico. La Fundación tiene 20 años de experiencia en la asistencia con medicamentos, con apoyatura psicológica, con campañas de prevención de cáncer, de mamas, y también con asesoramiento legal al paciente oncológico. Por ello, nos sumamos con mucho entusiasmo a este proyecto, porque consideramos que el paciente oncológico es muy especial, que requiere asistencia integral, una contención él y su familia, y un tratamiento integral en un solo ámbito, de modo que no tenga que deambular por diferentes lugares. Ser acompañado en ese lugar por el equipo médico y hasta en todo el proceso de su enfermedad, hasta la remisión de la misma, y de modo que el paciente pueda salir con salud, previendo ya una ocupación laboral. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que estamos sumándonos, por nuestros enfermos, por los enfermos de la comunidad sancarlina y comunidades vecinas y de toda la provincia. Este centro oncológico serviría al centro norte, a la población del centro norte de la provincia, porque la zona sur tiene centros oncológicos. ¡Gracias!